Nos vinimos a Neptunia porque vinimos a buscar al Gucci en su propia casa donde nos va a contar todos los animales que tiene. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes y en realidad remanso de Neptunia porque me resongaron la otra vez por Twitter me dijeron, vos no digas más que soy de Neptunia. A ver qué ubicación es. Claro, sos del remanso de Neptunia, así que estamos acá. Más al costado de lo que es Neptunia. Es enseguida el peaje, es una parte que está muy linda porque está llena de artistas, sin ofender a nadie, es como una zona muy hippie, muy bohemia donde está el... ¡Asesino! Le pasen y lo saludan, Gucci le gritan y los perros corren por acá, por alrededor, es muy bueno este lugar. Y en realidad hay un montón de perros, hay mucha, no sé si se dice floresta, pero hay árboles, pastos, mucho verde, entonces es realmente lindísimo. Cuando la gente me dice, che, ¿y no extrañas Palermo? Mirá, Palermo me fascina, amo Palermo, pero es fantástico poder levantarte con el ruido de los pajaritos. La paz, y dejar los animales afuera. Es terrible, es terrible. Bueno, ahora ustedes lo vieron, cuando llegaron, abro el portón y mis perros, que son pitbull, salen a vagundear y a saludar a todos los perros vecinos. Vamos a actualizarnos, ¿cuántos perros tenés al día de hoy? Tengo seis, seis. Tengo a Cocoa, a Mora, a Rihanna y a Bartolo acá, y en casa de mi hermana tengo a Anuca y a la Pipi. La única que vive en los dos lados es Cocoa, que anda siempre arriba de mí. Cocoa va a todos lados, protagonista de videos, todo, todo. Es como la princesa, además llega acá y todos la huelen como diciendo, miren quién vino. En realidad tengo siete, porque en el fondo de casa tengo enterrado a Rocco, que es, bueno. Viene corazón, sigue ahí. Sí, sí, mi hermano, mi hijo, mi todo. Las vivencias con Rocco están. No, te olvides, sí. Dale, Cocoa, dale, vamos. Vamos, dale. ¿Cómo llegó Cocoa? Cocoa de la misma manera que Rihanna. Un día me contactan Alberto y Nancy, que son de, creo que Sierra de los Agachanes se llama, es un... Es un criadero de Bulldog, y me dicen, Guchi, vimos tu nota y el cariño que tenés por los perros. Y pues claro, porque falleció Rocco y salió en todos los canales, en todos lados. No sé, vos estabas muy mal. Pa, yo estaba, la verdad, racionalmente fue como, claro. Se me murió un familiar. Digo, pa, mirá, yo en este momento, que no sé qué, no, mirá, ellos quieren regalarte un perro, quieren que tengas un hijo de ellos. Y ya cuando me dijeron la palabra hijo, los contacté. Hola, mirá, Nancy, soy Guchi, soy Guchi, me dicen, ay, unos divinos. Ah, mirá, que no sé qué, que sos un divino, un amor, no podemos creer el amor que tenés por los perros. Cuando entré, tenían los caniles chiquitos para los cachorros, y me dijeron, mirá, esa es la tuya. Y la miro, bueno, las tres veces que la fui a ver, me meó. Marcó territorio. Exactamente. Entonces, bueno, a la tercera vez que fui a visitarla, porque había que esperar a que tenga las vacunas, ellos se encargan de eso. Quiero destacar que son muy responsables con el tema de los perros. Te hacen como, bueno, a mí son tres entrevistas antes de entregármela. ¿Y por qué Cocoa? ¿De dónde salió Cocoa? Cocoa por el personaje de los muchachos. Como yo, salimos campeones con los muchachos, y yo era mamá Cocoa, y justo me surge esto, yo me regalaron a Cocoa y dije, bueno, Cocoa. Que en realidad fue un poco idea, porque, viste, unos días antes, el Reja había comprado, creo, le habían dado un bulldog también, y le puso Yajuga. Y me encantó que fuese algo significativo para él. Entonces, como justo habíamos salido campeones con los muchachos, dije, no, esta es Cocoa. No sabían ni de qué color. Me habían dicho, me van a regalar un bulldog, y para mí ya era Cocoa. De hecho, es blanca y se llama Cocoa. Como para redondear, ¿un mensaje, un consejo para las mascotas? Lo que voy a proponer es que me parece bien que compren un perro lindo, porque les gusta, pero que hagan uno más uno. O sea, si compran uno, adopten uno, porque hay un montón de perros, gatos, mascotas en general, que están esperando que le den su cariño. Déjame saludar a los chicos de La Santa, que son padrinos de Animales sin Hogar. Bueno, y a todas las, a todo el mundo animal, a todos los refugios que he conocido y que he visitado, a todos gracias, porque hay un montón de gente que desde el anonimato trabaja para que cada vez hayan menos perros sin hogar. Muchas gracias. Gracias. ¡Gucci! ¡Gucci! ¡Perfect!